Y es momento de dar paso a Cleber Aranda, quien se encuentra en el décimo encuentro anual de la energía y el petróleo. Cleber, muy buenas tardes. Adelante. Gracias compañeras, amigos televidentes. A esta hora continúa el foro de inversiones de Ecuador 2015, organizado por el Ministerio de Sectores Estratégicos y el Ministerio Coordinador de la Producción. Es un evento que ha acogido a más de 350 invitados y representantes de compañías internacionales que podrían ser futuros inversores en nuestro país. Como les comentábamos, aquí se encuentran representantes de empresas multinacionales. Se encuentran también delegaciones diplomáticas de 40 países. Como les comentábamos, la cita tiene como objetivo presentar a los inversionistas, instituciones financieras y empresas nacionales e internacionales los proyectos de minería, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, hídricos e industrias básicas. En este espacio permite tener un intercambio de experiencias en temas de interés mundial y aportar a la proyección de los nuevos retos y perspectivas que el país ha planteado para los próximos años en torno a la atracción de inversiones de los sectores estratégicos, estrategia fundamental, han dicho, para el cambio de la matriz energética y productiva. Hasta aquí la información sobre este importante evento de negocios que se desarrolla en la capital. Nosotros continuaremos aquí y estaremos informándoles de cualquier otra novedad. Mientras tanto, continúan ustedes, compañeras. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Cleber, por tu informe.